¡Una, dos y tres! ¡Anda! ¿Qué tal amigos? Un gusto el día de hoy estar en Copulta de Juárez y más ni menos que con el rebelde, el acordeón, el maestro Celso Piña que nos acompaña. Celso Piña está en la casa. Yo también me siento muy afortunado de estar aquí con toda la gente bonita de aquí, de Jojutla. La música, el vallenato, la cumbia, la música tropical como se la englobaba hace algunos años, el día de hoy evidentemente juega un papel importantísimo que es el de la reconstrucción del seguido social y sobre todo el hecho de ser el bálsamo para el alma, la música, el llevar la música que tú tienes, compartirlo el día de hoy. Oye, ¿y esos son para jugar a las comiditas? No, porque yo he visto unos más grandes, así pues. Vamos a repartirlos, ¿te parece? Para mí es muy grato que la gente ya tenga la música vallenata ya como algo, como una, ya parte de nuestra cultura. Pues fíjate que ahí andamos, pues tocando ahora sí que por todo el mundo, compadre. Nos toca la gira europea ahora en este año, a mediados de año, nos toca la gira sudamericana, centro, sudamérica, todo eso. Y pues para nosotros es muy importante que la gente sepa que la música es un bálsamo, como lo acabas de decir, para, pues para el alma, ¿no? Sobre todo. Yo creo que sí, a la gente le sigue gustando, digo, le sigue gustando. Le gustó mi primer disco que grabé en 1980 y pues de ahí pa'l real dije, bueno, pues a la gente le gusta esto que, esto que lo hice para mí. Y luego, pero luego volteo atrás y traigo mucha raza y digo, oye, pues qué onda, ¿no? Bueno, pues hay que darle a la gente lo que le gusta a la gente, ¿no? Y pues qué fue, pues nada más que mi música, mi manera de tocar, de interpretar, de componer también por ahí. ¡Suscríbete! ¡Gracias!